Música Es tan chiflado y obro velado que puede ser Tan caprichoso y novedoso que puede ser Un mal de aquí para allá Puede ser ese y real Ya no estás solo, estamos todos en naufraga Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tres, dos y una! ¡Yo! ¡Tres, dos y una! 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 Gracias por ver el video. 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 Derecha 90 para... Gracias por ver el video. 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 ... 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 Derecha, fácil, 100. Todo izquierda, 70. Izquierda, fácil, 50. Loma. Derecha en K, 50. Curvas. Todo izquierda, corta, 70. Curvas. Alerta, I, izquierda, 90. Larga, loma. Izquierda, fácil, 100. Derecha, rápida, se cierra, 50. Derecha, rápida, 70. Derecha, fácil, 70. Izquierda, fácil, loma, 100. Derecha, fácil, 30. Derecha, fácil, larga, 70. Alerta. Izquierda, recta, 30. Izquierda, rápida, loma, 50. Todo derecha, 100. Curvas. Izquierda, rápida, 30. Izquierda, media, larga, I, loma, 100. Derecha en K. I, izquierda, 90. No cortes, 100. Todo derecha, 50. Todo izquierda, I, loma, 50. Izquierda, rápida, larga, loma, 30. Alerta, I, derecha, media, 70. Izquierda, fácil, loma, 30. Curvas. Todo izquierda, 100. Derecha, rápida, 50. Derecha, fácil, bache. Izquierda, derecha, 30. Derecha, media, 30. Curvas. Derecha, rápida, 150. Todo derecha, I, trato. Izquierda, media, larga, loma, 50. Derecha, fácil, 50. Curvas. Izquierda, fácil, todo derecha. Izquierda, I, alerta, I, izquierda, en K, 50. Izquierda, fácil, I, loma, 100. Derecha, rápida, 100. Izquierda, fácil, 50. Derecha, rápida, 50. Izquierda, rápida, se cierra, I, loma, 70. Derecha, rápida, 50. Izquierda, fácil, 50. Todo izquierda, 30. Alerta, I, derecha, rápida, 30. Derecha, fácil, larga, I. Derecha, rápida, derecha, fácil, 50. Izquierda, fácil, I, loma, mantén izquierda, 50. Derecha, rápida, 50. Izquierda, rápida, larga, 70. Izquierda, rápida, larga, I, loma, mantén izquierda, derecha, fácil, I. Bache, derecha, en K, 50. Todo izquierda, 70. Derecha, rápida, 70. Todo izquierda, 100. Izquierda, rápida, 70. Curvas. Derecha, fácil. Izquierda, fácil, 70. Todo derecha. Todo izquierda, 70. Todo derecha, 30. Bache. Y derecha, media, 70. Izquierda, fácil, 70. Bache. Derecha, media, bache, 70. Derecha, fácil, bache. Todo izquierda, para, llegada. Bache. Derecha, media, 90. Derecha, media, 80. Derecha, media, en primer lugar. Derecha, media, 70. Derecha, media, saami, 50. Derecha, media, ta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 izquierda, derecha fácil, loma 50, derecha rápida, derecha media, se tierra mucho, horquilla izquierda 50, izquierda 90, izquierda fácil y derecha fácil, izquierda fácil 70, derecha fácil, larga, puente 150, derecha rápida y loma 70, izquierda fácil, todo derecha, derecha media, corta, izquierda fácil, derecha fácil, izquierda rápida, corta 150, derecha fácil, larga, 150, izquierda fácil, larga, loma, derecha media, se tierra mucho y loma todo derecha, izquierda media, corta 10, derecha fácil, 10, derecha media, 200, derecha fácil, larga, 100, izquierda 90, loma 100, izquierda fácil, 70, izquierda media, loma 50, derecha fácil, 200, todo derecha, 70, izquierda fácil, izquierda media, derecha en K para, todo izquierda, 200, todo izquierda, 150, derecha fácil, 200, loma, todo izquierda, 100, todo izquierda, 150, 150, izquierda fácil, 150, izquierda fácil, 150, izquierda fácil, 150, horquilla, derecha, 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 200, loma, 200, todo izquierda, 100, derecha rápida, larga, 150, loma 50, loma 50, izquierda fácil, 100, izquierda fácil, 150, izquierda fácil, loma para, llegada, 54,30, roma 50, derecha, 18, derecha, 30, derecha, 10, derecha, inconce 아침 20, derecha, 1, coma 0, 65, lächer 3, 2, 3, 2, 1, coma 0, ungefo de 5, 0, 0, 공ende 8, 6, 2, 1, coma 0, übrig줘 lenta, 1, coma 0, coma 0, ufield 2, coma 0, foolish, 0,obyl 6, 2, coma 0, 아파, 47, 0, einzel, 1, ? 1, coma pesa. safer, 2, 2 , 1, coma 0,ppla, 1, coma 0, đã temar a poco menos la relación, 4, 2, , 5, coma 0 Un alessar loma 0, ck verThank, Gracias. Gracias. Gracias.